Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por ver el video, empezando muy pronto mi video. Y ahora están con Google Play The Legends of Monster y chicos, me compro un Cider. Y me ha salido relativamente... no, es cierto, me ha salido bastante mal, ahora se los muestro. Por cierto, para los que están comenzando del juego, les recomiendo que se compren este Pokémon. Está bastante bien para el principio y es baratito. Hablando del precio, vamos a la tienda un rato que se les muestro cuánto es que cuesta. Nos vamos por acá y nos vamos a la liga. Aquí está. Cuesta 3,750 estas medallitas de la liga, que tampoco son muy complicadas de conseguir. Así que chicos, les recomiendo que compren este Pokémon. Rápido, pega bastante y tiene unos movimientos bastante interesantes. Ahora les muestro los que le he dejado. Nos vamos por acá, pam pam, entramos. Estos son chicos, tiene falso tortazo. Esto viene bastante bien al principio para conseguir Pokémon con buenos Zips o buena naturaleza. En la ruta más que nada podemos encontrar Abras, Onix, Machops, etcétera, etcétera. Los que ustedes quieran. El caso es que a ustedes llegan, le dan falso tortazo hasta dejarlo con uno de vida. Y luego lo duermen y lo capturan. Y así sucesivamente hasta que consigan uno bueno con unos buenos Zips o naturaleza. Ahora bien, luego, qué cosa interesante. Ah, sí. Va a ser uno de los primeros que vamos a poder evolucionar con esto de las piedras de la luna, del sol. Que son estas de acá. Porque las piedras de la luna nos dan en la ruta 5 de la dificultad élite. En cambio, las piedras del sol nos dan en la ruta 6. Todavía un poco más adelante. Así que va a ser uno de los primeros que vamos a poder evolucionar. Junto con... ¿Cuál es el otro que utiliza? Este me utilizo de acá. Sí. A ver, vamos a confirmar. Sí, este también usa las piedras de la luna. Bueno, pues chicos, ahora sí les muestro cómo me ha salido. Nos vamos por acá. Y miren, me ha salido con 51 de Yves y 22 en ataque especial y 2 en ataque físico. Como ven, pues yo soy atacante físico puro y duro. A mí me ha atacado especial 500. Bueno, voy a tener que comprar otro porque este no lo puedo conseguir en la ruta. Bueno, no sé. Tal vez lo deje simplemente ahí porque al principio, como les dije, para capturar Pokémon viene muy bien. De adelante, es que también es un Pokémon interesante para tenerlo después porque pueden evolucionar en Mega Scizor que tiene muy buenos movimientos. Tiene Danza Espada, así que es un Pokémon a tener en cuenta, ¿eh? Es bastante resistente y pega mucho. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, chicos, vamos a continuar con la historia. Vamos a colocar a este muchachón que es el crack de momento en el equipo. Es el más fuerte. Es que tiene una bestialidad, chicos. Miren, de ataque especial tiene 1390. Es que, verdad, este pega demasiado y aparte que es muy rápido. Pero, como ya saben, tiene unas defensas bastante bajitas. Por lo tanto, tienen que dar el golpe, pero un golpe bastante potente lo derrotan. Porque si no, les van a hacer mucho daño. Muy bien. Vámonos de acá. Ahora sí, nos vamos aquí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aquí en la capítulo 9. Y aquí estamos en la ruta 4. Muy bien, chicos. Vamos acá. Porque en la primera parte de la ruta 5. Si no me equivoco. No sé si después de esto viene la ruta 5, ¿eh? Nos van a dar las piedras esas. Así que, chicos, vamos a... Pues, vamos por acá. A ver, entramos. Y este... Es que no me acuerdo este que Pokémon tenía. Bueno, bueno. De todas maneras, chicos, vamos. Vamos a ver. ¿Con qué nos sale el día de hoy? Vamos, 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 vamos. Es que estoy impaciente. Estoy muy impaciente, Snorlax. Uy, es que este tiene mucha defensa especial, ¿eh? Este tiene bastante defensa especial. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Es que nos va a aguantar bastante bien, ¿eh? Exactamente. Uy, 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 uy. Ah, verdad. Estoy muy bien. No, no, no. Tenemos que acabar con este antes de que se ponga todo loco. Vamos, listo. Ya está. Muy bien, chicos. Ya está. ¿Quién más sigue? Ok. Me aguanta, no me... Me la juego. Me la juego, vamos. Oh, perfecto. Es que pega mucho, chicos. Es que pega mucho. ¿Quién? Ah, este... Soy más rápido. Soy más rápido. Y le destrozó. No, no. No soy más rápido. No pasa nada. Pero, uy, han visto el golpe, de verdad. Es que este pega demasiado, chicos. Pega demasiado. Me encanta. Vamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Es una de las mejores adquisiciones que he tenido hasta ahora. Oh, tal vez nos saca Pokémon de tipo lucha. Perfecto. Vamos a destrozar aquí, chicos. Vamos a destrozar. A ver, ¿qué Pokémon nos saca? Oh, no sé por qué estoy tan impaciente el día de hoy. Vamos. Es que este no tiene muy buena defensa especial, así que me la juego y le ataco, ¿eh? Este es un muro físico. Pero yo soy atacante especial. ¡Hasta luego! ¡Oh, compadre! No quería hacer esto, pero yo creo que me lo cargo, ¿eh? Uy, no. He aguantado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a destrozarle. Y hasta luego. Listo, chicos. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ok. Uy. Lo vamos a destrozar. Somos muchísimo más rápidos. Y hacemos muchísimo más daño. Ya está. Vamos bien, vamos bien, chicos. Vamos bien. Oh, Sider, tú también vas a caer. Ya está, pues, chicos. Nada. Así de simple, así de sencillo. Estamos destrozando, de verdad. Vamos. Por cierto, me compré a Sider para subirle el nivel mega estado. O sea, me con... Captures. No, este es el... El gimnasio. ¿Tenemos que terminar el gimnasio todavía? Bueno, vamos a hacerlo rápido, chicos. Tenemos que terminar el gimnasio para llegar a la siguiente ruta. Bueno, vamos a acabar esto rápido. De verdad. Rápido, rápido. ¿Nos da tiempo? No sé si nos dará tiempo. Pero vamos a hacer lo más rápido posible. No nos vamos a concentrar ni siquiera en las estrellas. Bueno, las estrellas después yo las... Me baja el ataque físico. Eso no te va a servir de mucho, muchachón. ¡Vamos! ¡Uy, 570! Me va a hacer mucho daño. ¡No! ¡Me ha destrozado! Eso es lo malo, chicos. Eso es lo malo. No tiene mucha defensa. Es de papel. Nos da un golpe y hasta luego no importa. No pasa nada. Los vamos a destrozar. Aún así, no es el... Es el más fuerte. Eso sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me salió ese cartel? Vamos hasta luego. Es el más fuerte, pero tenemos otros igual de fuertes. No pasa nada. Vamos a... ¿Dónde está? Wake up, Slab. Ya está. ¡Uy, uy, uy! Tipo veneno. Tipo veneno. Cuatro. De total, ya hemos perdido las tres estrellas. Así que no voy a cambiar nada. Me confundí. ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡Pero no te golpees! ¡Vamos, chicos! ¡Reacciona! ¡Vamos con esto! Me hace bastante daño, ¿eh? ¡Oh, perfecto! Esto sube a nuestro ataque. ¡Hasta luego! No debiste envenenarme. Ya está, chicos. ¿Quién sigue? ¿Y quién sigue? ¿Y sigues tú? ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¿Cómo no es esto? Sigo confundido. No te... ¡Ay, está perfecto! ¡Hasta luego, chicos! No importa las tres estrellas. Lo que queremos es avanzar. ¡Queremos las piedras de la luna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedras de la luna! Tenemos que conseguirlas. Esto no me interesa ya. Vamos, vamos, vamos. Después lo complicado va a ser la mega evolución, ¿eh? Allí ya creo que tenemos que luchar en la... No es en la liga. Uf, es que no me acuerdo... ¿Dónde podríamos conseguir eso? ¿En el global? Creo que era en el global. No estoy seguro. No importa. Pues este me va a aguantar, ¿eh? Capaz si me aguanta. Es que tiene mucha... Sí, es que es... Es bastante tanquecito. Se va a curar. Se va a curar. Pero no lo suficiente. Vas a caer. Vas a caer. Hasta luego. Muy bien, chicos. Vamos relativamente bien. Como les digo, no quiero las tres estrellas. Lo que quiero es cargarme a todos estos lo más rápido posible. 364. ¡Wow! Se está... La evasión se sube demasiado, ¿eh? Pero no pasa nada. Y ya hemos fallado. Me cago. Es que me quitamos. Como no tengo defensa... Vamos, por favor. Ahí está. Un golpecito más. Vamos, no falles. No falles. No falles. Y nos lo cargamos. Ya está. Listo, chicos. Hasta luego. Estamos... Seis. Perfecto. Todavía tenemos margen. Y me saca otro de estos. ¿Qué es lo malo? Es que este aguanta bastante, ¿eh? Podemos colocar a... Cyperis. No, 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 no. No, 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 no. Entra tú. Entra tú. Creo que tú haces más daño. Creo que tú haces más daño, ¿eh? Ya sabía que... Era que ataque con el otro, ¿eh? Era que ataque con el otro. Vamos, eso. Y este... Va a ser alguna locura ahora. No. Uy, seis. Uy. Me ha dormido. Vamos a cambiar. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede, chicos. Se puede. ¿A cuál colocamos? Vamos. Entra tú. No, es que este no... Vamos, entra tú. Entra tú. Entra tú. Tú vas a hacernos daño. Creo. No estoy seguro. No, no te... Vamos, 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 vamos. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Perfecto. Perfecto. Vine, como les digo, es bastante fuerte, ¿eh? De verdad. Me ha confundido. Qué mala suerte. Vamos. Tienes que darle en este. Vamos, dale, por favor. Eso. Muy bien. Uf. Si se confundía y nos golpeábamos nosotros mismos, íbamos a perder las... Las estrellitas, ¿eh? Y vamos a perder las tres estrellas. Aunque yo decía, acabo de decir que no me importan las tres estrellas, que lo que quiero es avanzar. Pero aún así, chicos, es que... Llegado al punto, nos obsesionamos con las estrellas. Ah, bueno. Vamos a continuar. Debería poner a alguien que sea de... Es que no tengo eléctrico, porque es de tipo planta, aún así. Uy, uy, cómo lo ha puesto. Lo ha destrozado. Tú también vas a caer. ¿Quién es más rápido? A ver. ¿Quién es más rápido? Bueno, con su quick attack. Es que sabía que yo soy más rápido. Hasta luego. Perfecto. Estamos bastante bien. ¿Quién sigue? Ay, 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 ay. Va a caer, ¿verdad? Cae perfecto. Muy bien. Es que estamos destrozando, de verdad. Cadabra. Este ahí nos aguanta, ¿eh? Exactamente, nos aguanta. Y me duerme. Típico de este... ¿A quién colocamos? Entra tú, entra tú. Tú haces bastante daño, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Cómo te odio? De verdad, te odio con todo mi corazón. ¿Dónde está? Vamos a ver cuánto le quitamos. Vamos. ¡Uy! Ya les digo, Machok. De verdad, les digo... De momento, el que me ha salvado la vida y el que utilizo siempre para los eventos es Machok. Chicos, recomendado Machok y Sider. De verdad. Consigan esos dos y en la historia van a avanzar bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido. Porque no se utilizan ni a mis iniciales, como verán. Utilizo más a Machok y a... Y bueno, de momento, a Abra. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sexto nos va a dormir. Bueno, ya que estamos haciendo esto, vamos rápido. Ya sabemos que nos va a dormir, así que le vamos a hacer un poquito de daño. De todas maneras, este desgraciado... ¿Qué está haciendo? No te subas la... Se sube la de fin, su especial. No, voy a cambiar, ¿eh? No, ya que estamos aquí. No vamos a perder un turno cambiando. 200. No, es que... ¡Ah, qué rabia! Se ha subido... Justo se tenía que subir la defensa especial, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Estamos en cuatro. ¡Uf! Me ha complicado la vida. Debería haber cambiado, ¿eh? De verdad, debería haber cambiado. ¿Quién sigue? ¡Oh, vas a caer! Tú vas a caer. Y se protege. ¿Cómo les gusta? Que perdamos los turnos, ¿eh? ¿Cómo les gusta? Esto ya no vas a poder, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Vamos. Todo está en esto. Vamos, vamos. Nos los cargamos de golpe. Todo está en que... Cadabra sobrevivió hasta el final. Vamos. Y... Uy, es que esto no sé. Es que esto no sé. No, no, no. No me la juego. No estoy con... 900... Voy a cambiar. Voy a cambiar. Ya que estamos acá. Voy a cambiar y voy a meter a este muchachón. Porque quiero que aguante. Quiero que aguante. Perfecto. Vamos. Y nos los cargamos. Las tres estrellas. Ya que estamos acá. Vamos. ¡Listo! ¡Uy! Se quedó con 24. Con 24. No puedes hacerme esto. ¿Cómo te quedas con 24? No pasa nada. 332. Y hasta luego. Vamos, chicos. Ya está. No lo hemos cargado. ¡Oh! ¿Qué quiero avanzar? ¿Qué quiero avanzar? Vamos, chicos. Quiero llegar a la siguiente ruta. Quiero farmear ya mis piedritas de... De la luna. Para evolucionar a mis Pokémon. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que todo emocionado. Este... Creo que no se aguanta, ¿eh? Este creo que no se aguanta. Vamos a ver. Se ha cambiado. ¡Oh, gordito! ¿Qué haces por acá? ¿Qué va a hacer? Se va a subir el ataque. Estoy casi seguro de que se va a subir el ataque. ¡Oh, no! Se ha subido la defensa. ¡Uy! ¿Será que me lo cargo? ¡No! Es que... Se ha dormido. Bueno, pues ¿sabes qué pienso de que te duermas? ¿Sabes qué es lo que pienso de que te estés durmiendo? Vas a ver esto. A ver, ¿qué tal resistes tú esto? ¡Hasta luego! Ya está, chicos. Debió haber hecho... Es que yo sé que tiene el rest. No sé para qué me quedo ahí dándole golpes con la esperanza que... No, si al final lo va a utilizar. Todos sabemos que lo va a utilizar. ¡Vamos! ¡Destrózale! Perfecto. Un golpe más y hasta luego. Vamos, que todavía está. Todavía... Y le queda uno, ¿eh? Pues no pasa nada. ¡Uy! 318. ¡Ah! Hasta luego. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Aquarric no pasa nada. Lástima. ¡Uy! Vamos a con 13. Y con esto hasta luego, ¿eh? No debería aguantar esto. A menos que... Sí. Es que sabía yo que este desgraciado también podía hacer eso. Pero no te va a servir de mucho. Hasta luego. Ya está, chicos. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡77! Creo que hay que llegar a 80. No me acuerdo. ¡Perfecto! Nivel 48. Pero, ¿pa' qué nos sirve? De nada, porque no tengo caramelos. Me los he gastado todos con cider. Y ni siquiera le he podido subir el nivel al máximo. Y ¿saben qué? Es bastante fuerte. Creo que me lo voy a quedar, ¿eh? Voy a comprar otro más. Para ver si me sale con una buena... Espérame, 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 espérame. Vamos a ir. A ver si me sale con una buena naturaleza. No, me quedan unos buenos saves. Creo que es lo mejor. Ya, si sale con una buena naturaleza. Perfecto. Pero más que no... ¡Oh, perfecto! Esto lo vamos a acabar rapidito. Con unos buenos ifs, chicos. Quiero unos buenos ifs. De ataque físico, más que nada. Ok, un ataque especial. Me baja el ataque físico. No te va a servir de mucho. Hasta luego. Es que los estamos destrozando, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo los estamos destrozando? Uy, tú también vas a caer. No creo que me puedas aguantar. Listo, chicos. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Este... Este es más rápido. Fake out. Desgraciado. Vamos. Hasta luego. Listo, chicos. Estos Pokémon simplifican mucho la... ¡Oh! Se han dado de tipo bicho. Perfecto. Es que de verdad simplifican mucho el tema de... La historia. Del modo historia. De la campaña, vamos a decirle así. De este juego. De verdad. Hay algunos Pokémon que... Bueno, como les decía, hay algunos Pokémon que nos vienen bastante bien para la campaña, ¿eh? De verdad. Vamos. Este no aguanta. No tiene porqué. Pero se protege el desgraciado. Sí, se protege. ¡Vamos! Hasta luego. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nos aguanta. Que va a ser Super Sonic. No, 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 no. No, no, no me confundas, por favor. ¿Ataca? Si eres... ¡No! Ya empezamos. ¡Uy, uy, 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 uy! No me gusta esto, no importa. ¡Vamos! Confío en mi cadabro. Bueno. Estas cosas... Ya no sé pa' qué abro. Vamos. Hemos perdido las tres estrellas, pero no pasa nada. Este... ¡Uy! ¡Qué poder esto! ¡Toma, Lid! Ya está. Y no... Y no te vuelvas a... Voy a poner en nuestro camino. Ok. Tipo en hielo. ¿Qué vas a hacer? Vamos. Y con esto, hasta luego. Listo, chicos. Ya está. Así de sencillo. Vamos, vamos. Que tenemos que llegar a la siguiente. Que tenemos que llegar a la siguiente. Perfecto, chicos. ¿Quién viene acá? Ok. Debería quedarme... Debería quedarme... Vamos. Abra aquí el crack de los cracks. No hay nadie que pueda contra él. Lo vamos a dejar ahí y que haga. Le dejamos hacer su trabajo. De todas maneras, como les digo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Blastoise! ¿Qué hace Blastoise aquí? ¡No es justo! Y de verdad no es justo. No debería estar Blastoise aquí. Si las piedras del sol recién podemos conseguirlas en la ruta 6. Es injusto. Nosotros no podemos tener a los Pokémon en ese nivel de evolución. Hasta luego. Ya está. A ti también te va a caer. Vamos. ¿Y quién? ¡Oh! ¡Guillara! 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 Yo lo cambio porque me va a destrozar este... Por cierto... ¡Métete! Este es otro Pokémon rápido y que pega mucho, ¿eh? Yo creo que sería... ¡No, no, 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 no! ¡Dance Dragon no me gusta! Es un Pokémon a tener en cuenta, ¿eh? ¡Uy! De verdad, les digo... Yo ya tengo a mi Magikarp por ahí con unos buenos Zips. Estoy tratando de conseguir más. O sea, no. Estoy tratando de conseguir uno mejor. A eso me refiero. ¿Soy más rápido o más lento? No. Ha fallado. No ha fallado. Me ha destrozado. Adiós, tres estrellas. No pasa nada, chico. No pasa nada. Entra tú. Sí, Guartor, te lo voy a cambiar, chicos. Lo voy a cambiar. Es un muy buen Pokémon. De verdad, es uno de los mejores de tipo agua. Pero ya saben que yo juego más en la historia. Y para la historia es... Es rápido, golpea bastante. En cambio... Blastoise es muchísimo más defensivo. Tiene movimientos como... Que le suben la defensa, que lo protegen, etcétera, etcétera. Por lo tanto... No, 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 no. Ah, veneno. No, no me hace nada eso. No me hace nada. Esta batalla se está haciendo muy larga. Por favor. Destrozale ya. ¿Qué pasa con los perros? Que se ponen todos locos. Bueno. ¿Qué les decía? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me confundí. Qué desgraciado. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. ¿Qué hará? Lo voy a colocar en el equipo, chicos. Vamos. Ahí está. Y no ha aguantado. Y con este perro no los cargamos ya. De todas maneras, chicos. Ya hemos perdido las tres estrellas. Así que no pasa nada. Hasta luego. Ya volveremos. Ya volveremos. Ahí está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. Ah, qué pena. Entra tú. Entra tú y te lo cargas. Entra tú y te lo cargas. Uy, 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 uy. Me ha quitado bastante. Ahí está. Hasta luego. Bueno, chicos. Ya está. Nos han dado la de tipo eléctrico. Y ahora sí. Yo creo que ya estamos, ¿no? ¿Verdad que ya estamos en la... Oh, perfecto. La medalla en nivel 2. Vamos. Muchas gracias. Y esto es para los de tipo agua. Pa, pa, pa. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Y dime que sí, ¿eh? Ruta 5. Oh, sí. Oh, sí. Ya las tenemos, chicos. Ya las tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quién tengo que partirle la cara para conseguir de estas? ¿A quién tengo que partirle la cara? Perdón que me emocione tanto. Es que vamos a poder... Vamos a poder llegar a la siguiente... Oh, perfecto. Vamos a poder llegar a la siguiente etapa ya de la evolución, chicos. Vamos a ver. No, para el siguiente capítulo no creo que pueda tener ya listo. A menos que... No, no. Ay, como los odio. Jo, jo, jo. Los odio mucho. De verdad. Con todo mi corazón. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Es un super efectivo. Ya lo sé. Pero yo también tengo algo super efectivo para... Obviamente tú eres más rápido y me confundes. Pero... Y sí, Isa. Y me estás molestando bastante, ¿eh? Me estás molestando. ¿Dónde está? ¿Dónde está Charmeleon? Entra tú ya. Entra y enséñale lo que es un lanzallamas. Vamos. Ya está. Hasta luego. Muy bien. Lamentablemente no hemos podido conseguir las tres estrellas. Pero luego voy a meter a Charmeleon y este sí se va a cargar a todo el mundo. Ya está. Ya está. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos. Oh. Tú también vas a caer. Uy, tiene uno más todavía, ¿eh? ¿Qué vas a hacer tú? No, no, no. Eso no te va a servir de mucho. Quick attack. Para despedirte. No, golpecito para despedirte. Desgraciado. Ya está. ¿Qué más? ¡Oh! Oh, Sider. Compadre. No quiero hacer esto, pero... Uy. Quick attack. Hasta luego. Ya está, chicos. Hemos llegado a los fragmentos de la piedra de Luna. Y con esto ya vamos a poder tener, por lo menos, a un Caesar. Así que, chicos. Bueno. Por acá vamos a dejar... Oh. Mientras nos despedimos. Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios. Si les gusta el video, suscríbanse. Si comentan, comparten. O legan like. Se les agradece un montón. Y nos vamos a despedir con el gachapón. Ahí está. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Eh. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.